Hola a todos chicos, bienvenidos a un nuevo video de Minecraft y seguimos en New Beginnings Irepe Israel Cuidado con la mano Porque hoy estamos preparados para continuar la decoración de la casa Y yo creo que os gustó muchísimo la originalidad que tuvimos en el capítulo anterior Decorando la casa de Irepe Así que chicos, pues aquí estamos Y ya sé que como comenté en el otro capítulo estamos muy limitados Y tampoco es que tengamos mucha opción para decorar Pero sí que tenemos el mod de Mark Prefish, que es el mod Mr. Prefish Que te permite poner algunos muebles En este caso pues podemos tener como persianas, sillones, sofás, fregaderos, barbacoas, mesas, sillas, ¿vale? Tenemos bastante Así que Irene, va a estar haciendo un sofá, ¿no? También va a estar haciendo un fregadero Y ahora nos explicará cómo, ¿por qué? ¿Por qué cómo? Porque se necesita hormigón Y el hormigón es uno de esos bloques que tienen una cierta peculiaridad a la hora de fabricarlos Y es que Hay que hacer cemento, que se hace con grava tierra y un tinte Y luego tienes que mojarlo De hecho, si bajamos ahí, Irene, ya está en plena faena ¿Dónde estás? Como veis, si mojas el cemento Se convierte directamente en hormigón En este caso, hormigón rojo Ya le he dicho que no me hace mucha ilusión que lo ponga ahí Porque el agua desaparece No, ya verás Ahora te lo cuento Claro, ahora entrará el agua de nuevo, ¿no? Ya está No, ya está, ¿no? Efectivamente ha quedado ahí como un boquete Sí, lo ves Bueno, no pasa nada Luego lo quito primero al otro lado Ay, que me tiro Vale, entonces es primero quitar este Y este No, no, no te va a funcionar ¿Por? Yo creo que no ¿Por qué no? Porque estás creando ahí un vacío ¿Lo ves? Ahora nos queda ahí Voy a hacerlo a los cuatro lados iguales Queda feísimo A ver Voy a rellenarlo con agua Ah, pues iba a hacerlo a los cuatro lados iguales Ya está Ya está arreglado Ya está Pepe ahí Pepe el arreglador Bueno, vale, pues me voy a otro lado a por el verde ¿Pero qué haces si lo arreglo en un momento? El agua la puedo recoger del mar En teoría es infinita Vale, pues entonces espérame Entonces, como digo, pues El hormigón se requiere cemento mojado Entonces se refuerza Y así podemos tener un material diferente Con el que fabricar muebles del Mr. Crefis Por otro lado, me he ido de paseo Durante un ratito Y he conseguido algunos paneles más de abejas De acuerdo Algunas colmenas, mejor dicho Pero sigo sin tener muy claro Cómo funcionan las abejas Si es cierto Y he leído En la Minecraft Wiki Que lo suyo es tener abejas cerca de huertos Porque polinizan los huertos Creo Entonces nosotros hemos creado aquí Una especie de apiario Pero sin huerto Pero bueno Nos gusta tener abejas A Irene pues le pirran Y pues aquí lo tenemos Pero no sé cómo se consigue Por ejemplo, un cubo de miel Tengo que investigar eso A ver cómo He perdido uno A ver cómo funciona Tengo que investigar eso A ver cómo funciona Vale Pues nada Y por otro lado Oye, dos cosas Me ha rellenado el agua Y segundo Esta abeja se nos está independizando A ver si me subo al barco Es que no me deja subirme ¿Te ha pisado el culo? ¿Te ha pisado el culo? ¿Está detrás? ¿Está detrás? Sí, sí Viene de viaje conmigo O sea Ay, pues por favor Me encanta Es la abeja viajera Es que no quiero pegarle No te vayas nunca Dejala Que si quiere ir de viaje Si quiere independizar Quiere ir a conocer el mundo Ahí sí, creo que está un poco bug Pero ahí se queda Vale, vamos a dormir En nuestra casita De azulejos Mira dónde estoy durmiendo Me veo a distancia Yo tengo el arma a punto Uy, la noche ha pasado Los pajaritos cantan Nunca había visto ese mensaje Vaya Bueno, y última cosa Que quería comentaros Mientras Irene fabrica Y craftea sus muebles Es el faro De momento voy a recogerlo Con el toque de seda Uy, hola que tal Por si acaso Si Irene no se pone en medio Lo puede recoger Me he puesto fastidios Ahora lo tenemos Entonces, el faro El faro funciona Con efecto piramidal Y a más grande Es la pirámide Más yor Es el efecto del faro Más yor Entonces, si ponemos el faro En el medio Empieza a emitir un Haz de luz De hecho, hemos conseguido El proveedor Hágase la luz Y si pusiéramos Un cristal tintado Encima del haz de luz El haz de luz Sería diferente Depende Como tengas Minecraft configurado Este haz de luz Lo vas a poder ver Desde una distancia Pues muy grande Como veis Sobre todo para encontrar la casa Exceto que con el mod Del waypoints Pues tenemos los waypoints Que funcionan más o menos De una forma similar Bueno, más o menos no De una forma similar Y además podemos Teletransportarnos Pero como veis Es que podemos verlo Desde lejísimos El poder del faro Y llega hasta el cielo No sé exactamente Que se verá Desde más tiempo Si el waypoint O el faro Pero míralo Miren La luz Se ve desde muy lejos Y puedes ponerlo Del color que quieras Aunque el waypoint Repito que también Así que, bueno Pero esto no es lo mejor Que puede hacer el faro Sino que además Tiene unos poderes Que depende La pirámide Son más fuertes O más débiles Entonces, si hacemos clic derecho Ahora Como lo tenemos en nivel 1 Tenemos los primeros niveles El poder principal Que es prisa minera Y velocidad ¿Qué quiere decir esto? Que si yo ando por aquí Y corro Voy a correr más rápido Que si no tuviéramos faro Lo que pasa que Esto afecta A una distancia de bloques Concreta Y creo que es de 20 bloques Alrededor del faro ¿Vale? 20 bloques cuadrados Si subes Pues pasa No sé si a 40 Y si subes a 60 Y ya si pones Una pirámide tremenda Pues Más todavía Entonces Como veis Tenemos una pirámide De 3x3 O sea Siendo 9 Y esto Pues ya no sé Si será 9x9 16x16 Etcétera Pero simplemente Para que tengáis en cuenta Que es los poderes Que vamos teniendo Y esto No sé exactamente Para qué es Pero bueno Mira Yo pulso aquí Y tengo todo ¿Vale? Y me pongo este Y me dice que faltan ¿Por qué? Porque este es de roble Claro ¿Y qué? No sé qué cofre te está pidiendo ¿Ninguno concreto? Pues un cofre normal No de roble Porque el cofre de roble Parece que es del quark Y te está pidiendo El cofre del vanilla ¿Y cuál es? Pues un cofre Con madera normal No sé Porque el cofre de roble Es una manera Madera de abedul Es que sigue raro Lo que dice ¿Y si pongo un diamante? Abedul Tampoco hace nada Bueno chicos Esto es el poder del faro Ahora en teoría Corremos más Y picamos más rápido Pero Solo en 20 bloques cuadrados Lo cual es un poco raro Lo de picar más rápido Porque ya si bajas hasta el suelo Ya has pasado 20 bloques Entonces ya lo de poner el faro En un sitio alto Pierde el sentido De todas maneras También os digo que Como veis La luz llega hasta el cielo Entonces lo puedes poner A ras de suelo Que la luz va a llegar hasta el final Y podrás picar Debajo de ese faro A una velocidad más rápida Y bueno Si tenéis más cuestiones O más consejos sobre el faro Pues lo podéis poner En los comentarios de este vídeo Irene ¿Qué? ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Cofres A ver si ahora me deja Irene haciendo cofres Irene haciendo cofres ¿Qué pasa? Irene haciendo cofres ¿Qué pasa? ¿Qué estás intentando hacer exactamente? No estaba así No me he mirado a la pantalla Mira ahora si te deja Sí, pues no sé Bueno Desgraciadamente Entre comillas desgraciadamente Nuestra casa en el aire Es pequeña O sea, no nos engañemos Es una casa pequeña Irene tiene la intención De decorarla en plan al máximo No sé hasta qué punto Eso puede salir bien Teniendo en cuenta Repito Que es una casa pequeña Pero vamos a intentar Hacerlo lo más guay posible Y bueno Al fin y al cabo Sí que tenemos por aquí Hueco Para poner cosas Pero a ver con qué nos sorprende Irene Tenemos aquí un toca discos Sin discos Pero es un toca discos Y eso Pues toma, mira ¿Dónde estás? No sé En la casa Bajo Hola Toma Ve mojándome esto Ve mojándome esto Soy el esclavo Sí A ver, espera Puedes tirar todos juntos Pero vale Mojamelo todo Vale, pues nada Vamos a mojarlo Me ha gustado Esta de hacerlo aquí No, no te gustaba Me la he liado con uno Pero bueno No pasa nada Vale 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 Si lo pico desde abajo ¿Qué? Por cierto chicos Sí Ya os comenté En el capítulo anterior Y lo haremos pronto Que Queremos ir a por El jefe de las aguas ¿Cómo suena eso? El jefe de las aguas ¿Qué pasa? Que Y si lo pongo aquí Funciona Ah, sí Pues mira Si lo pongo aquí También funciona Se está mojando El jefe de las aguas De las cavernas Es un jefe bastante poderoso Pero que yo creo que Si nos hacemos lo de Poder respirar bajo el agua Lo vamos a poder conseguir ¿Vale? Y además Con lo de Respirar bajo el agua Se ve mucho mejor O sea Mola bastante más Sinceramente Madre mía Me falta todo el rato De todo, eh ¿Por? Yo qué sé Ahora ya sí Yo tengo ya Tu hormigón ¿Dónde estás? Eh, yendo a casa No, estoy en casa Yo estoy yo y no te veo Te he visto Colarte Toma Todo pa' ti Todo pa' ti A ver Voy a poner Uy, qué fregadero tan chulo, ¿no? Tienes la mano Voy a ponerlo Pues voy a ponerlo Aquí Mi mamá en ti ¿Dónde, dónde? Guardame las manos Y... Y... Si le echo agua ¿Funciona? Sí Ah, sí Se llena de agua Y voy a poner Ah, y puedo llenarlo de agua Y aquí ¿Qué es esto? ¿Qué has puesto ahí? Ah, un... ¿Qué es esto? Ah, y puedes guardar cosas Sí, tiene cofres Además lo estás llenando de... De porquería Y va a ponerte uno rojo Y uno verde Pero creo que te voy a hacer El fregadero verde Y ya está Y... Y voy a... Ay, me falta ¿Y el váter? ¿Y el váter? ¿Y si tengo pis? Mira, a ver si se pueden hacer váteres No, no En este mundo En el... En el decorar Sí, decorar craft Y voy a... Macho, no tengo nada, ¿eh? ¿Qué pasa? Oye, abeja, ya está bien, ¿eh? La abeja no se va de ahí ¿Qué te falta? ¿Qué te falta? Yo qué sé Ay Es que hay tantas cosas, chicos Que se pueden hacer con esto El sofá, el sofá ¿No ibas a hacer el sofá? Pues eso Que cada vez que lo pincho Me falta no sé qué ¿Qué? ¿Qué te he puesto? ¿De qué es? ¿De qué es? ¿De qué es? De roble, de roble Tiene que ser de roble ahora De roble Tenemos de roble Yo soy roble ¿Y qué tal? Bien, soy duro No lo tengo Pepe, necesito... Esto de roble Voy a buscar Tronco ¿Qué? Un tronco de roble ¿Cómo no vas a tener roble, Irene? No Necesito tres Es roble Entonces, todo esto es roble, yo creo Pues cojo Arranca ahí Y dale, coño, hermano Mira, roble Es que me da buena Pero bueno, para mí ¿Dónde estás? ¿Cuánto necesitas? Tres ¿Tres? Sí Toma No puedo contar esto Vale, gracias Entonces, ahora vuelvo a pulsar Y ahora sí Y... ¿Ya tenemos sofá? ¿Eh? ¿Ya tenemos sofá? No te lo hago nada Lo dejo aquí Esto lo pongo por aquí Esto lo pongo por aquí Y ahora pongo... Quiero más, quiero más Voy a hacer más Yo estoy sentado Pero estás de lado Qué fuerte, qué guay Voy a hacerlo grande Voy a quedarme ahí Porque es grande Pero de otro color Puedes hacer ahora uno morado Y luego verde Por combinarlo, ¿no? Porque... Me sigue faltando roble otra vez Pepe ¿Más roble quieres? Sí Madre mía, chicos Esto me tiene esclavo Mira, pues no hay roble Ni nada No, porque necesitamos lana Y lana de color Y yo solo tengo lana negra Pero si poner lana con... Con tite Claro ¿Y de qué color lo quieres? No sé Pues estaría en verde Porque el césped hay... O sea, el césped de azulejo Luego es verde ¿Dónde estás? Pero lo he hecho negro Negro y verde ¿O qué? ¿Lo quieres negro y verde? Eh... O negro entero, negro entero Venga, por negro entero Eh, me lo has dado No lo he cogido Vale Eh... Birchcrate Y bueno, se pueden interactuar Con todas estas cosas, ¿vale? Uy, ¿escucho un cerdo? Sí, he escuchado cosas también ¿Se ha muerto un cerdo en algún sitio? Irene, ¿has matado a un cerdo? No Toma ¿Se ha pedido un cerdo en algún sitio? Eh, eh, eh ¿Molamos mazo o no? Espera que no lo veo Y aquí voy a poner otro señor Mira el cerdo, ¿dónde está? Uy Pues de ahí no sé si vuelves a tu casa Al lado del tocadiscos lo voy a poner ¿El qué? Pues yo no lo he tocado Ni el que hizo Este para mí Me pido este ¿Qué pasa? Eh, ya he dicho que me pido este Es compartido Oye, oye, a ver ¿Qué más? ¿Qué más? Hombre, a ver Es que tampoco podemos poner Mucho más, ¿no? No sé, no sé A ver si se me ocurre algo más A ver, te pongo una nevera Una neverita aquí al lado del sofá No, no, no Una nevera Para perros Aunque no tengamos Una nevera Venga, vale ¿Dónde está eso? Cooler Con hormigón y cofre ¿De qué color? Venga, roja Porque Y una barbacoa no Porque quemamos las plantas Que si no Vale, vale, vale Duerme Voy a dormir Porque me lo ordena la diosa Irene Eso es La noche ha pasado Los pajaritos cantan Y la noche se levantan Vale, necesito A ver, siempre podríamos hacer Igual que lo hemos hecho ahí ¿Eh? Una huerta Una puerta Atravesando aquí el cristal Y poner aquí algo No No, pues entonces no quedaría colgando No sé Necesito Necesito Un cofre de estos Pigman Vale, necesito Eh, hormigón Rojo Tengo tres Me faltan dos ¿Qué necesitas? Hormigón rojo Entonces ya voy aquí A cemento Cemento Y bueno chicos He pensado en Quitar esta piedra Y hacer este camino De otro material Quizás de oro O de hierro Lo que pasa es que no tenemos tanto En todas las escaleras ¿Cómo puede ser esto posible? Lo que pasa es que no tenemos tanto material ¿Sabes? Vale A ver Pepe O de carne ¿Dónde estás? Voy Toma, mojame esto Mojame esto Ya está aquí El esclavo Pepe Vale ¿Solo eso? Sí Solo eso Te espero arriba Que raro ¿Dónde estás? Que ya lo tengo Arriba ¿Has visto que rápido soy? Sí ¿Qué pasa? Todo para allá Todo para ti Ay Me he equivocado Voy 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 Vale Estamos Estamos Claro ¿Qué tienes? Pero no veo No veo Ahí lo pones No sé Pero me he comido ¿Dónde van a estar las neveras? ¿No van a estar en el suelo, no? Es que me parecía que eran más neveras de viaje De hecho De poner en el suelo Pero bueno, queda bien Queda bien así No, no, no Que queda bien así Y así como tenemos poco espacio Ya, ya Me gusta Ahora solamente nos falta una mesilla Para comer y tal Pero Sí Pero bueno Yo creo que bien, ¿no? Bueno chicos Pues espero que os haya gustado mucho el capítulo de hoy Aunque ha crafteado Irene Yo he sido un poco más esclavo Simplemente para enseñaros lo que ha estado haciendo Para que veáis los crafteos Pues simplemente Los sofás son con lana y troncos Troncos base Sin convertir a madera Y respecto al fregadero Pues simplemente con Con troncos también Con hormigón Con hierro Y con cubo ¿De acuerdo? Así es como ha estado trabajando Irene Eso es lo que ha estado haciendo ella Mientras yo vagueaba hoy un poco Y Y nada Que espero que os haya gustado mucho el capítulo De hoy Ha sido de decoración Y En el próximo Creo Y ya os lo adelanto Que vamos a ir A por el Jefe Acuático Así que lo que haremos será Craftearnos Lo de respirar Bajo el agua Que si no me falla Que es Water breathing Omen Es decir Necesitamos peces y globos Que es más fácil de lo que parece No tenemos que ir A por los peces Sino que Con la esencia de pescado Que tenemos Podemos craftear Seis peces y globos Directamente Así que es mucho más rápido Así que Los dos tendremos Respiración acuática Y poco más Que un fotorito chicos ¿Dónde está Irene? Aquí Tiene que ir al pozo En lugar de aquí al faro Despedirse conmigo En el farazo Que tenemos aquí Voy De quien fue la idea del faro De quien fue la idea De quien fue la idea Y nada chicos Que Muchísimas gracias Por seguir la serie Sé que Últimamente no han tenido Muchas visitas Aunque espero Que con la decoración Y el dragón Hayamos podido recuperar El cariño que nos teníais Porque es cierto que Tanto Mística La agricultura Pues ya era un poquito aburrido Sinceramente Honestamente Y vamos a intentar Llegar a por 500 likes Así que Un furiosito Y hasta la próxima Chao